Entérate de todas las novedades de tus artistas favoritos. E40 News. Hola, ¿cómo están? Esto es E40 News. Hoy más que una noticia te traigo una sorpresa, y es que Ricky Martin sorprendió a la industria musical y a sus millones de seguidores alrededor del mundo al lanzar sin previo aviso un álbum titulado Pausa, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. La misma cuenta con importantes invitados como sus compatriotas puertorriqueños, Residente y Bad Bunny. Con quienes lanzó el tema Cántalo, otros de los colaboradores fueron Diego El Cigala, Pedro Capó y el británico Sting. Ahora, Martin estrena el video del nuevo corte que se titula Recuerdo, que cuenta con la compañía de la cantante mexicana Carla Morrison. El mismo muestra a ambos artistas en un estudio de grabación, rodeados de velas y con imágenes en blanco y negro. Junto al lanzamiento también de Pausa, la fundación de Ricky Martin comenzó la segunda fase de sus esfuerzos en ayuda humanitaria enfocada en ayudar a las comunidades vulnerables como Puerto Rico y República Dominicana, que están en el alto riesgo ante el COVID-19 y también desastres naturales. Así que sabemos el gran corazón y el gran cariño que tiene Ricky Martin hacia sus seres queridos, hacia sus seguidores y está ayudando con esta gran causa que necesita que todos estemos unidos. Esto fue todo por hoy aquí en E40. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y también síguenos en las redes sociales. ¡Chau, chau!